Ahora nos vamos rápidamente para este contacto con nuestra compañera Clara Cededo que ya está en el Ministerio del Ambiente. Atención con este material que vamos a observar primeramente y luego ya estamos en comunicación con Clara porque es impactante, Clarita, lo que vamos a observar. Ahí está el modo en que estaban... En realidad que las imágenes son muy fuertes. Este hombre que estaba tratando de matar, tengo entendido que a un puma. No sabemos hasta este momento y es lo que se está investigando en el Ministerio del Ambiente porque corresponde hacerlo. Estamos hablando de animales que inclusive están en peligro de extinción y que de esta manera sean brutalmente golpeados. Y es más, que lo tengan que matar es verdaderamente grave. Clara, ¿qué nos contás desde el Ministerio del Ambiente? Adelante. Bueno, aquí desde el Ministerio del Ambiente ya hay un equipo de trabajo primeramente para fiscalizar este video porque aquí también hay un WhatsApp disponible para este tipo de denuncias. Ese mismo video ya llegó hasta aquí. Entonces lo primero que van a hacer es derivar al área de informática para determinar si este video es reciente, si es un video anterior ya a todo lo que está pasando en la zona del Chaco hablando siempre del incendio y si a consecuencia de ese incendio justamente los pumas están saliendo y bueno, quedando también en manos de gente que bueno, no podemos calificar de tan fuerte que son estas imágenes y tan indicantes realmente. Yo ya quiero saludar aquí a la señora Azuli, ella es la directora de Vida Silvestre y nos va a dar detalles también de lo que están haciendo en este momento con respecto a esto que llegó hasta aquí. Buenos días. Sí, buenos días. Mi nombre es Nora Neris. Sí, y sí, es lamentable este tipo de acciones. Y este encuentro del ser humano con los animales silvestres se está dando cada vez más y son por varias razones. Una es porque hay cambio de uso de la tierra, hay cambio en los bosques. Entonces, bueno, los animales se ven necesitados a salir o se ven más expuestos, se ven más en una palabra. Por otro lado también ocurre de que no sabemos si este video es del incendio, estaban escapando del fuego. Esa también es una situación muy estresante de un animal y esa situación le hace buscar desesperadamente otros sitios. Entonces, ese animal estar con ese estrés y encima recibir agresiones del ser humano, eso no es correcto, no es conveniente y no debemos hacerlo. Él se va a refugiar donde más tranquilo esté. Es un ser viviente igual que nosotros, ¿no es cierto? Y nosotros buscamos nuestra tranquilidad y nuestro bienestar. Ellos también no van a atacar al ser humano por más púmalos. El felino siempre tiene esa imagen de ser una especie agresiva. Ellos no son agresivos. Inclusive le digo, el yaguaretés, si está en un estado de emergencia, no va a atacar al ser humano. A no ser los únicos casos que yo he escuchado y he andado muchísimo en el campo y siempre estoy preguntando. Los casos que hubo ataque al ser humano era cuando estaban con perro porque el perro les agrede y grita y ladra. Y si no, cuando las personas están a caballo, que el caballo se asusta, hace ruido y todo eso. Pero si no, nunca la gente que ha tenido encuentros no fue atacada. Entonces, y el puma es mucho más tranquilo, es mucho más manso que el yaguarete. Entonces, la recomendación es jamás atacar y aparte, esto está penado, ¿verdad? Y de hecho se está investigando. Exacto. Está penado por la ley de vida silvestre en cualquier especie. Cualquier especie animal, esas son sanciones administrativas. Pero si son especies que están en la lista de peligro de extinción, entonces ahí va a estar bajo la ley 716 que es de delito ecológico y eso lleva hasta cinco años de cárcel y multas graves. Clarita. Voy a saludar también aquí al director de fiscalización. Sí, te escucho Carolina. En ese sentido entonces, en el caso del puma puntualmente, ¿es un animal que está en peligro de extinción? ¿Es eso lo que le vamos a trasladar? ¿Es un animal que está en peligro de extinción? En este caso ya hablamos de penas carcelarias, entonces cuando es un puma. ¿Director? Sí. El animal está en la lista de amenazas y entonces cae dentro de la ley 716. Así que puede ser penado en ese ámbito, ¿verdad? Que es el ámbito penal.